...aquí en Altagracia F, Horacio Fernández picaba adelante, un poquito más atrás lo hacía su compañero de equipo, Germán Bornino, Gabriel Emer, el Gato Francone, Tomás González, la máquina de Matías Franco, el piloto de Porteña, en la provincia de Córdoba, Nicolás Aymar, Axel Lederos, marcan la delantera Horacio Fernández, segundo Bornino, son compañeros de equipo, corren con la preparación, con la misma preparación, tercero venía Gabriel Emer, que es uno de los animadores del campeonato, ahí está Nicolás Aymar, Axel Lederos, la carrera con Horacio Fernández adelante, esta era la primera fracción de la carrera, Bornino le cuidaba muy bien las espaldas a Horacio Fernández, ambos con preparación de José María Cerato, ahí vemos la máquina de Matías Franco, ahí la de Axel Lederos, en el medio la del Nico Aymar, ganador de una de las competencias de esta temporada, Fernández que necesita descontar puntos, de Gastón Francone, que hasta el momento viene cuarto, y de Gabriel Emer, que es el segundo del campeonato, y el segundo en la fila india. Los distintos pasajes de esta carrera final, en Alta Gracia, por allí Bornino, que se iba un poquito para afuera. Gabriel Emer lo empieza a medir, lo empieza a buscar, quiere ser segundo, quiere doblegar a Bornino, no le va a alcanzar, Bornino sigue siendo el segundo de la carrera, el cuarto es Gastón Francone, es el líder del campeonato, el hombre que necesita sumar la mayor cantidad de puntos, segundo en el campeonato, es quien viene tercero acá, que es Gabriel Emer, vale destacar que Germán Bornino no corre por el campeonato, muy pocas carreras ha corrido este año, estaba acusando algún problema en la caja de velocidades, en la selectora, más precisamente Germán Bornino, pero hasta el momento viene segundo, cuarto Francone, quinto Tomás González, el joven piloto de Esperanza, que tiene muy buenos parciales, que está demostrando que viene evolucionando muy bien dentro del FIAL 600 Turismo Santafecino, inclusive ya hizo alguna pole, el chico que dice el capo, en la vincha de su parabrisa viene quinto, en la fila india, Fernández parece que tiene todo dominado, le cuida las espaldas Germán Bornino, pero sobre el final Bornino va a tener alguna complicación, miren como se viene complicando Germán Bornino, se le rompió la palanca de cambios, y por eso no podía meter cambio, Emer toma la delantera, González allí tratando de venirse para adelante, está segundo Horacio Fernández, en la segunda ubicación, allí se desacomoda un poco la máquina, de Tomás González con la palanca de cambios rota, Germán Bornino algo complicado, la lucha por la punta, trompo del gato Francone, aunque después va a poder continuar en carrera, lo esquiva Tomás González, aquí la máquina de Axel Lederos, que en Rafael había tenido un accidente, la lucha por la punta, Fernández la recupera, no le alcanza, Emer nuevamente se va, con el bolita rojo número 4, a la punta de la carrera, la lucha por la carrera, la lucha por el campeonato, Fernández está segundo, pero esto va a cambiar, esto no va a terminar así, porque Emer está siendo muy acosado, por Horacio Fernández, el bolita gris y azul, se escapa, se va un poquito para afuera, cambia la punta, Horacio Fernández recupera, el liderazgo de la carrera, Tomás González, con una dificultad mecánica, lamentablemente tiene que abandonar, la carrera la va a terminar ganando, Horacio Fernández, el piloto de Ataliba, es el que se queda con la carrera, segundo Gabriel Emer, allí están en la lucha por la competencia, pero en la clasificador final, lo da segundo a Gabriel Emer, tercero Gastón Francone, que suma buenos puntos, y sigue liderando el campeonato, aunque ahora Emer le ha descontado, y Horacio Fernández también, ahí va a caer la bandera a cuadros, les decía, triunfo de Horacio Fernández, segundo Gabriel Emer, tercero Gastón Francone, cuarto Axel Lederos, quinto Matías Franco, sexto Joaquín del Pino, séptimo Tomás González, octavo Nicolás Aymar, y termina noveno Germán Bornino, en el campeonato, Francone, dos sesenta y nueve y medio, Emer, siete puntos y medio atrás, ¿podio? dos sesenta y dos, y tercero Horacio Fernández, con doscientos cincuenta y cinco y medio, Alejandro Víctor. Bien, y ya estamos con los protagonistas del podio, del Fiat 600, y arrancamos con el tercero, con quien completó el podio, Gastón Francone, líder del campeonato, Gato, era importante sumar, en una carrera complicada, sufriste un toque, un trompo, te retrasó. Sí, bueno, la verdad que sí, dijimos que si no, si no podíamos ganar la carrera, lo importante era sumar la mayor cantidad de puntos posible, y sí, estuvimos especulando para definir en las últimas vueltas, sabíamos que, donde nuestro auto funcionaba mejor, y quisimos definirlo en lo último, pero bueno, un toque nos vio relegados un poco, en cuanto a los punteros, y bueno, no pudimos hacer nada al respecto. Una pena, porque ayer tenías un auto que ya se mostraba competitivo, digo, y ese toque te hizo retrasar, pero bueno, recuperaste y salvaste buenos puntos. Sí, sí, la verdad que sí, el auto siempre se mostró todo el fin de semana competitivo, si no pudimos estar un poquito más adelante en clasificación, fue porque no pudimos hacer una buena succión, pero no, el auto va muy bien, el auto hoy funcionaba a la perfección, y bueno, te digo, cambió todos los planes después del toque, así que bueno, no pudimos estar un poquito para definir en las últimas vueltas, que era lo que queríamos, y era el plan de carrera que habíamos ideado. Sigue la batalla para las dos últimas, nos vemos. Sí, claro, claro que sí, así será. Gastón Francón, el piloto de San Francisco, que reside actualmente en San Jorge, llega Gabriel Emer, Gabi, felicitaciones, otra gran carrera, la costumbre de Gabriel es una cábala, él le da un beso a las chicas, siempre en el podio, Gabi, otro podio más para vos en la categoría, un año, bueno, muy duro, muy competitivo, con varios pilotos peleando el título, estás ahí metido. Sí, buenos días, especialmente un saludo para toda la mamá en el día de hoy, y bueno, que ha festejado a los mejores, y bueno, la verdad que después de un día de lluvia y piedra noche, y largar una final, la verdad que fue una muy peleada, muy peleada, y llegar un segundo puesto de mucho sobrepaso, creo que hasta la gente aplaudió de los FIA 600, de la carrera que hicimos hoy. Felicitaciones, gran carrera, vos también, a poner todo en las dos últimas, ¿no? A seguir soñando, ¿por qué no? En terminar lo más arriba posible. No, a seguir trabajando, y creo que tenemos un auto para estar peleando la punta, y bueno, como Horacio Fernández, como Francones, como todos los chicos están trabajando, y creo que estas dos carreras puede ser muy emocionante, y que así, bueno, a tratar de hacerlo mejor, y ya saludo a todos los chicos que quedaron, y me dieron la mano el día de ayer, y hoy, que hacen un esfuerzo, que el viaje fue un poco largo, y bueno, a Cerato, a Ibaldi, a Albrepo, a los mortiguadores, y bueno, a toda la gente que quedó allá, un saludo para todos, es muy bueno. Nos despedimos al piloto del trébol, que terminó segundo, y ahora vamos con el ganador, quinto triunfo en el año, Horacio Fernández, felicitaciones. Muchas gracias, muy contento, veníamos tratando de descantar puntos, tratar de ganar la carrera, y bueno, logramos todo, la poli y los puntos gordos, y bueno, contento para estar en las dos últimas fechas, en la pelea, en la pelea, diría pelea el campeonato. Bueno, felicitaciones, una gran carrera, en un circuito complicado, como el de Altagracia, los FIAS 600 dieron otra vez un gran espectáculo. Sí, sí, traté de escaparme con Germán, en las primeras vueltas, pero los chicos nos atacaron, nos siguieron, y bueno, me ha pasado González, Emmer, después nos hemos respetado bien, hicimos unas buenas maniobras, que nos respetamos los dos, y en la última vuelta, me pasé un poquito en la chicana, y me metí al auto de Emmer, y bueno, fui por afuera, y les tiré el frenaje, y me respetó muy bien Gabriel, les tiré el frenaje por afuera, el auto mío traccionó bien, y bueno, pude ganarla tranquilo, y bueno, con esto descontar la mayor cantidad de puntos. Nos vemos en San Jorge. Dale, dejame agradecer a todos los chicos que están acá, porque ahora no me acuerdo de todo, a mi novia, a mi nena, a mis amigos, a José María Cerato, por el gran motor que le entrega, a los chicos que daban a Taliba, y a Carlitos Rizuelo, nos mordió hoy. El flamante vencedor en Altagracia, en el FIAT 610 Horacio Fernández.